Así es mi corazón. Mi corazón es como una casita. Dentro pasan muchas cosas y están todas revueltas. Hay risas ruidosas y días con lluvia, enfados grandotes y ganas de saltar a la patacoja. Hoy voy a abrir la puerta de mi corazón para invitarte a pasar. Cuando estoy contenta, mi corazón parece una estrella grande y brillante. No paro de sonreír y me vuelvo tan dulce como un caramelo. Parece que puedo volar y saludar a todo el mundo desde arriba. Y cuando quiero vivir aventuras, nada me puede parar. Mi corazón se vuelve tan alto y fuerte que llega hasta las nubes. ¡Mira lo que hago! ¡Qué valiente soy! Pero si estoy enfadada, mi corazón grita, patalea y parece a punto de explotar. Cuando veas que los cachetes se me ponen colorados, ten mucho cuidado. Si estoy tranquila, mi corazón pesa tan poco como un globo. Y yo floto como si fuese un copito de nieve, suave y redondo. Es como estar en brazos de papá y mamá. Si me peleo con mis amigos, me duele el corazón. Parece que se me va a romper en trocitos. Pero una palabra de perdón y un besito me curan enseguida. Cuando estoy triste, es como si un elefante gris gigante se colase en mi corazón. Ocupa mucho sitio y me aprieta tanto que se me escapan las lágrimas. Por suerte, si pienso en cosas bonitas, el elefante gris gigante se marcha. Entonces, en mi corazón sale el sol y crecen plantas y flores como si fuese primavera. Me siento llena de esperanza. Si tengo miedo porque mi cuarto está a oscuras y oigo ruidos, el corazón me late muy deprisa. ¡Qué susto! ¿Será un lobo o un fantasma? Enciendo la luz y solo es mi peluche que se ha caído de la cama. Cuando estoy impaciente porque sé que papá y mamá van a darme una sorpresa, mi corazón salta. Me río, doy vueltas, no puedo estar quieta. ¿Qué será? ¡Quiero saberlo ya! A veces quiero jugar sola un rato, sin enseñarle mi corazón a nadie. Entonces, me disfrazo de ardilla y me escondo entre las ramas de mi árbol secreto. Ahí me siento segura. ¿Has visto? Mi corazón es como una casita con jardín donde viven muchos sentimientos juntos. ¿Cómo es el tuyo? Ahora es hora de contestar algunas preguntas acerca de este cuento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!